Al menos siete personas, entre ellas tres niños, fallecieron este sábado en un ataque ruso con drenos suicidas contra la ciudad ucraniana de Kharkov, en el este del país, informó la Administración Militar Regional. Las fuerzas rusas golpearon una gasolinera en la que se derramó combustible que incendió y quemó por completo 15 casas particulares, según explicó por su parte el alcalde, Igor Tejerov, en su cuenta de Telegram. El incendio se propagó en una superficie de 3.700 metros cuadrados. Un total de 50 residentes, entre ellos dos niños, fueron evacuados. Sin embargo, al menos siete personas fallecieron, entre ellas tres niños, un bebé y dos niños de 4 y 6 años respectivamente, indicaron las autoridades locales. En una de las casas particulares fueron encontrados los cadáveres de cinco personas, entre ellas tres niños. Dos personas más murieron en otro edificio, precisó la Administración Militar Regional en Telegram.